Buenas, ¿cómo andan? Hoy tenemos un teclado mecánico que nos envió la gente de Royal Clutch Y una de las cosas interesantes de este teclado mecánico es que tenemos un sorteo Que después vamos a hablar más adelante en el video Pero se va a sortear un teclado exactamente igual que vamos a ver hoy por Instagram Pero después hablamos más al respecto Vamos a abrirlo El modelo es el RKR75 Vamos a ver si llego entero Y acá lo tenemos RKR75 Royal Clutch Como les dije es la marca Y si no me equivoco creo que está menos de 50 dólares Vamos a chequear rápidamente Obviamente se compra vía Aliexpress y está 48,08 dólares más envío Acá lo tenemos Es un teclado al 80% El tamaño, ¿no? Se refiere al tamaño del teclado Es retroiluminado, mecánico, obviamente como les dije Vamos a sacarlo Y acá dentro de la caja tenemos también un cable Y qué más, algunas cositas más Viene con la llave para sacar tanto los keycaps como los switches Y nuestro cable USB-C Acá tenemos el manual que estimo que debe ser interesante para saber cómo se cambia el color de las teclas Tiene también combinaciones de teclas para teclas multimedia Esas son cosas que muchos no se usan Y cómo se cambia el color de las teclas Acá Con la tecla function y estas teclas de acá cambiamos Vamos a dejar ahí a mano para saber Tiene una ruedita para controlar el volumen Y se aprieta también Y vamos a ver cómo se hace Uy, está buenísimo Voy a poner el micrófono más cerca para que escuchen el ruido de las teclas Son re suavecitas Mal Son, sí, son re suavecitas Tiene patitas Muy linda la verdad Estéticamente es muy lindo Ahí dice RK Royal Clutch Ah, dice 75% No, 80% Sí, es súper chiquito Comparado con el inalámbrico Logitech que usamos siempre Ahí viene el tamaño Y viene también con Cuatro switches de repuesto Creo que nada más, ¿no? No Entonces son switches de repuesto La llave para sacar Tanto los keycaps Ah, vamos a sacarla De este lado Lo usamos para sacar los Los keycaps A ver Esta Así se desigual se sacan Y esto es para sacar ya El switch de adentro, ¿no? Que también se pueden remover Muy bueno Abre el cable Es un cable obviamente de A USB-A para la compu Pero es USB-C Se conecta al teclado Y hago USB-C Ahí está Bastante largo el cable, ¿eh? Buena Ahí se encendió la RGB Muy lindo Y si tocamos Function Y con cuál le cambio A ver si apaga un poco las luces Ahí se ve un poco más Y puedo cambiarle El brillo Con la tecla Para arriba y para abajo O sea La intensidad De cómo brillan El RGB Puedo cambiarle La velocidad Del movimiento Ahí va más despacio Ahí va más rápido Acá le cambio el modo O le voy cambiando los colores Ahí, ¿no? Y con la otra tecla ¿Cuál sería? Esta de acá No Esta Ah, acá le cambié los modos Está buena A ver si apagamos más luces Se ve mejor Wow, nos quedamos bastante oscuras Pero ahí se ve mejor Ahí le cambio los modos Esa O sea, yo no sé si se llega a apreciar mucho Los colores sí se aprecian, ¿no? Muy buena Tiene un montón de modos Un montón de modos Volvió a la luz La verdad que es muy lindo Los colores así Estos colores pasteles Muy También me gustan mucho Muy lindo El sonido Vamos a ver cómo se siente para escribir Vamos a poner algo para escribir Hola Estoy escribiendo En el teclado De Royal Clutch Enter Barra El sonido es re lindo Es que no molesta para nada El sonido es muy suave Ah No molesta para nada Me encanta Me encanta ¿Qué toqué? Ah, toqué Toqué la tecla Win Sin querer con la palma de la mano Toqué sin querer La tecla Win Con la palma de mi mano Muy buena Me encanta No sé qué más se puede decir De un teclado mecánico Pero con esto manejo el volumen Ahí se ve la barrita de volumen Como sube, como baja Y si lo aprieto Pongo mute Muy bueno Es repiola La ruedita Más que podría andar haciendo Combinación De teclas Muy bueno Así que Ahí lo tienen El Royal Clutch RKR75 Creo que se consigue Sí Había varios colores ¿No? O sea El tema este Del pastel verde Se pueden conseguir Diferentes colores Pero Este me encanta La verdad Que me gusta mucho Y la parte interesante Es que se va a sortear uno Igual a este Pero vía Instagram ¿Por qué vía Instagram? Porque la empresa quiere vía Instagram Así que Si no tienen cuenta de Instagram Ármense una cuenta de Instagram Por ahí es donde voy a dar los detalles Pero básicamente El estilo de sorteo Va a ser como El de todos Va a haber que seguir A la empresa En Instagram Calculo que va a haber que robar A alguien Nada que no hayan visto En otro momento Pero bueno Es importante que tengan cuenta de Instagram Y yo voy a poner los datos por ahí Y lo interesante es que No lo voy a estar enviando yo Sino que se los va a enviar La empresa Directamente A cualquier persona Que lo gane Por lo que pueden participar De cualquier parte del mundo No tienen por qué ser argentina Porque ellos se van a encargar De enviarlo Así como me llegó a mí Desde China Hacia mí Le va a llegar de China Hacia cualquiera De ustedes Pero bueno Para eso tienen que tener Instagram Obviamente Si no me están siguiendo en Instagram Es arroba arreglando cosas canal Síganme a mí Ahí se van a enterar De cómo Cuales son las condiciones De la promo Así que estén atentos Y de vuelta Si no tienen Instagram Para los que ya me dijeran Sáquense mi Instagram Aunque sea para esta vez Después si quieren Lo borro Más allá de todo Espero les haya gustado Espero les haya gustado Este lindo tecladito La verdad que está muy lindo Muchas gracias a la gente De Royal Clutch Cualquier duda que tengan Me dejan abajo En los comentarios Yo puedo contactar a la empresa Y se los aclaro Información técnica Del teclado La pueden encontrar Obviamente también En la página de ellos En lo que a mí respecta Las teclas suenan lindo Escribe bien Es lindo estéticamente El RGB funciona perfecto Y me gusta mucho Que el cable sea Removible Que sea USB-C Y también la ruedita La ruedita me gusta Así que bueno Espero les haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao